Estamos en el comedor La Paloma con Mari. Mari, contame, ¿cuánto hace comenzó la actividad acá en el comedor La Paloma? 17 años. ¿Cómo surgió la idea? Empezamos en la calle Savera, estuvimos dos años en un galpón en una traile y después pasamos acá hace 15 años que estamos sirviendo a Villa Gobernador Galo. ¿Cuántos chicos pasan acá por día que comen el almuerzo y se llevan la vianda? Sí, al mediodía la comida es 180, en la tarde más o menos unos 110, 120. Vemos que lo hacen con mucho esfuerzo, son cuatro personas acá trabajando. Esto tiene el desprendimiento de una iglesia, ¿no? Sí, de una iglesia cristiana, de ellos tenemos los fondos para darle la comida. Lo dejo acá todos los días, al mediodía hace horas porque es gracias a Dios que tenemos la comida. Porque nunca nos han tirado ni un susto. No hay apoyo del Estado, digamos. Este es el esfuerzo de ustedes. Hay chicos que acá si no comen, no comerían, ¿no? Mucho, la mayoría de ellos, hay gente que está sin trabajo. Gente que no tiene trabajo, que necesita del comedor. Esto está acá ubicado en calle Alén y Chile. Alén y Chile, sí, Alén la esquina. ¿Ustedes alquilan o cómo es eso? Alquilamos, alquilamos y pagamos 1.800 pesos por venta. Y tienen gas envasado, como vemos ahí en la cocina. Así que estaría bueno tener gas natural, ¿no? La verdad que sí. ¿Qué le decimos a la gente que nos está mirando, a la vecina, al vecino, que quizás no sabía y puede dar una mano? Que puede colaborar, que colabore. Estamos acá con las puertas abiertas todos los días, de 8 y media a 1 de la tarde. De 4 de la tarde a 18 horas, la copa de leche. Nada, encima le dan la merienda. La copa de leche a la tarde. La copa de leche a la tarde, sí, la merienda. La merienda hace igual, 15 años que está la merienda también. Mari, muchísimas gracias y felicitaciones por lo que hacen por los chicos de Villa Gobernador Galvez. Bueno, agradecida que hayan venido a visitarnos.